Y termino con lo que usted me ha preguntado de Pizofirme. ¿Qué pasó con Pizofirme? Hasta para eso sirvió la autonomía. El Beni, con un liderazgo de primero el Beni, que después fue demócrata, se convierte en un defensor de la autonomía y confluimos con Ernesto, gran líder del Beni, y con muchas personalidades. Y cuando viene el tema de Pizofirme en mi gestión, yo le digo, hermano, nosotros no nos vamos a pelear ni vamos a ser tontos útiles del centralismo. Los límites se resolverán como tienen que resolverse. Legal, le daremos tiempo, no lo dejaremos usarlo políticamente o politiqueramente más bien, y más bien construyamos el Pizofirme, un pueblo olvidado. Nosotros hicimos una escuela, nosotros le dimos una planta de energía limpia para la gente que produce y exporta el azaí por el ITENE. Hicimos cosas extraordinarias. De ahí también hay un sentimiento de Pizofirme, de agradecimiento. Y eso fue lo que hicimos, pero vuelvo a decirlo, ahora lo ponen, este tema de Pizofirme, obviamente, para dividirnos. Pizofirme, de agradecimiento.